Vengo de parte de Waze Studio a hablarles del diseño de experiencias en realidad virtual, multiplataforma. Mi nombre es Fabián Hernández, soy el CEO y cofundador de Waze Studio. El de abajo es mi Twitter, por si alguien me quiera agregar. Primero les voy a contar un poco de qué somos, qué es Waze Studio. Waze Studio es una empresa localizada en la Ciudad de México, que ofrece servicios de desarrollo interactivos y también hace su propio contenido de videojuegos. Creamos nuestra propia IP. Hacemos experiencias utilizando la tecnología de los videojuegos como realidad virtual aumentada, sensores de captura de movimiento, etc. Para otros fines y propósitos, además de juegos. Por ejemplo, para industrias como marketing, publicidad, arquitectura, investigación, entrenamiento, etc. Nos hemos posicionado como una de las mejores empresas a nivel global para el desarrollo de experiencias de realidad virtual y aumentada en específico. Estos son algunos de nuestras menciones y premios más recientes. Fuimos ganador del Unity Award, que es un premio que da a Unity a la excelencia del desarrollo en un proyecto que usó Unity. Lo ganamos con un proyecto que hicimos para Nissan. Hicimos un robot con una camioneta real que reproducía instrumentos musicales para tocar el himno de la Champions. Leap Motion nos menciona en su página como proveedores de desarrollo de servicios industriales. Y tienen un video de una aplicación que hicimos para Siemens. Somos la primera compañía en América Latina que fue Preferred Developer de Vuforia para desarrollo de aplicaciones con realidad aumentada usando Vuforia y Unity. Fuimos finalistas en AWE, que es Augmented World Expo. Es la expo más importante de realidad aumentada a nivel del mundo. Hicimos una aplicación usando realidad aumentada para fuerza de ventas de L'Oreal México y con eso quedamos. Y somos miembro del PlayStation Incubation Program aquí en México. Les voy a poner nuestro demo reel actual, nada más para que sepan un poco qué es lo que hacemos. Gracias por ver el video. 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 Tenemos Oculus. Oculus. Gracias por ver el video. 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 Entonces ya es más fácil que alguien que ya tiene el PlayStation se compre solamente el casco. A alguien que no tiene nada, comprarse una computadora y comprarse un casco y de ahí invertirle a juegos. Entonces, es las ventajas y desventajas de cada plataforma, identificarlas. Vamos a empezar con el diseño de interfaces. Los factores habituales en una aplicación o en un videojuego, al crear experiencias de realidad virtual, es el tamaño de la fuente, el contraste y el espacio. Si nosotros hacemos un juego con unas letras muy pequeñas, pues no las vamos a ver. Entonces, aquí empieza a jugar lo básico. ¿Qué tenemos de fondo? ¿Qué tenemos en nuestro panel inicial de la aplicación o del videojuego? Y poner unas letras con un buen contraste. Sin embargo, tenemos otros factores que nos afectan en VR. Por ejemplo, el fondo, ahorita voy a detallar más de la profundidad. Pero el fondo, nosotros no podemos controlar que el usuario siempre esté viendo algo claro o algo oscuro. ¿Qué tal si en una parte de nuestro juego tenemos algo oscuro o tenemos algo claro? Entonces, si tú volteas a ver y tus letras son medio grises y el usuario empieza a ver en un lugar que está oscuro, va a perder visibilidad. Entonces, es un factor que hay que tomar mucho en cuenta a la hora de crear y diseñar interfaces. Ahora, la profundidad. Esto me sorprende que mucha gente no lo sepa cuando está creando experiencias de VR, pero es súper importante. ¿Qué pasa si nosotros nos dan un letrero de texto y nos lo ponen aquí? Si empezamos a forzar la vista al intentar leer, ¿no? Es como si lees un letrero de cerca, pues te cuesta mucho trabajo. Es exactamente lo mismo lo que pasa en VR. En VR, si te ponen un texto aquí, te va a costar trabajo. Y si te ponen un texto muy lejos, vas a intentar enfocar tu vista como al horizonte y te va a ser difícil leer lo que quieres poner, ¿no? Entonces, estas medidas pueden transmitirse a medidas de Unity o de Unreal. De .5 a 1.5 metros o unidades de Unreal o Unity, al usuario le va a costar trabajo. Todas las interfaces en VR, por lo general, no las ponemos como una interfaz normal de una aplicación, sino que las ponemos en un plano 3D, ahí flotando, ¿no? Entonces, si lo ponen a .5, entre .5 y 1.5 metros, el usuario va a tener mucho trabajo para enfocarlo. La distancia recomendada es 2.3 metros al rango de donde empieza 6 metros. Ahí el texto va a ser cómodo para el usuario y no se va a esforzar en tratar de leer eso. Y si lo ponemos más lejos, muchas veces en los shaders de las interfaces, los materiales, lo que hacen es que traspasan todo. La interfaz siempre va arriba de todo lo que haces, ¿no? Del juego, de la aplicación, etc. Entonces, si tú lo pones lejos y aunque se esté renderando enfrente, al usuario le va a costar trabajo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Muy importante para cuando creen interfaces en realidad virtual. Indicación visual de dirección. ¿Alguien, todos han probado realidad virtual aquí? A ver, levante la mano a los que ya la probaron. Todavía hay unos que no. La mayoría de los menús o aplicaciones que han visto introductorios tienen un puntito que ves y ese puntito te indica dónde estás apuntando. En la aplicación de Home de Oculus, ves un punto en medio que es el centro de tu mirada. Ese punto es muy importante. Muchas veces el usuario se siente perdido si no tienes ese punto indicándole como a qué está viendo. En VR, o tienes un control o no lo tienes, pero cuando estás volteando a todos lados y no tienes un control, quieres activar el menú o activar el botón. Entonces, ese punto es importante. Ahora, ese punto no puede ser estático. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo un juego de misterio y voy en un cuarto y quiero interactuar con un objeto? Si mi punto sigue igual, yo le estoy dando a entender al usuario que no hay nada con qué interactuar ahí, que no va a poder hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Muy discretamente hacer más grande el puntero o dar algún feedback al usuario de que ese objeto en especial sí es seleccionable, sí es interactuable. Recomendamos en nuestra experiencia, aunque no, nada de lo que les diga aquí es regla, porque VR es un campo muy nuevo, pero son las mejores prácticas que hemos tenido. Siempre visible, excepto cuando haces una escena de que va a pasar algo, un cinemático pequeño o algo así, ahí lo cortas. Y también esto le da feedback al usuario de que no va a intentar interactuar o que va a poner atención, como que siente que algo va a pasar. La retroalimentación con los objetos que va a pasar y lo recomendamos un poco transparente. Como que en VR, tener el punto ahí como súper brillante y la interfaz, como que a lo largo de la experiencia te va a ir afectando y no te va a hacer concentrarte bien. Bueno, estas son recomendaciones generales para el diseño de interfaces. El motion tracking en VR se le conoce cuando ustedes se ponen un casco de VR, lo que pueden hacer es voltear a todos lados. Muchas veces lo que hacen es que porque quieras ver algo, porque quieras ver un letrero, forces esa vista y de repente dejas estático el movimiento, como si el mundo ya girara contigo. Entonces, eso es pésimo de hacer porque el usuario piensa que ya se trabó la aplicación, que no funciona o que algo mal está pasando, porque es como si de repente te cortaran a ti el movimiento natural del flujo de la experiencia. a, órale, ve este letrero, ¿no? O algo así. Leer texto en realidad virtual no es bueno. Traten de llevarlo al mínimo siempre. Algunos mensajes muy esenciales, como iniciar la experiencia o cosas más sencillas. Si ponen unas instrucciones en VR, la gente ahí mismo va a votar la aplicación o el videojuego. No, no es recomendable. Intenten mejor optar por dibujos o un gráfico muy sencillo, rápido, o una animación o cosas así. Usar maneras creativas de comunicar sería utilizar el escenario o la experiencia en vez de usar texto e instrucciones, ¿no? Diseño de ambiente virtual significa que nosotros al diseñar el ambiente virtual vayamos guiando al usuario para que se meta la experiencia y haga lo que queremos. Traten de... todo va a lo mismo. Intentar de esquivar las instrucciones por completo. La iluminación es un punto muy importante en el game design de los videojuegos actuales. En VR puede tomar todavía más importancia porque con una luz podemos indicar al usuario a dónde ir sin tener que utilizar algún letrero o otra manera menos creativa, ¿no? Y una muy importante es el sonido. El sonido en VR pasa a primer plano. Bueno, no sé si haya muchas personas que hacen videojuegos o aplicaciones de aquí, pero siempre lo general que haces es dejar el audio al final, ¿no? ¿Qué pasa? Pues ya al final compras audio y lo metes. En VR es al revés porque una buena experiencia de VR con unos audífonos de verdad cambia completamente a que le escuches aquí. Ponerte los lentes ya es como transformar... irte a otro mundo, ¿no? Si pones los audífonos, si agregas los audífonos, vas a tener una mejor experiencia. Y si tienes audio bien diseñado, también va a mejorar mucho la experiencia. Ahora, el movimiento del usuario. Ahí hay dos vertientes, ¿no? Si nosotros vamos a hacer que nuestro jugador con el control camine, o vamos a hacer un recorrido virtual por un museo o por una montaña rusa o algo parecido, ¿no? Entonces, siempre utilizar movimientos suaves. No hay que abusar de eso. Cuando abusas de movimientos, enviar que tú agarras al usuario y lo pones en una montaña rusa y lo mueves rapidísimo, luego, luego se lo va a quitar y le va a dar motion sickness. Motion sickness es esa sensación de vértigo, de mareo, y es muy común, muy fácil que la gente lo adquiera en realidad virtual. Usar aceleraciones y desaceleraciones al inicio y al final de los movimientos. Si van a hacer un carro que se mueva aquí y acá, y el usuario se va a mover, empiecen despacio después, después, y después, cuando llegue, frenen un poquito. Que no sea de golpe. ¿Qué es lo que pasa si tú arrancas de golpe? ¿Qué pasa si tú estás en un carrito de súper y te empujan de golpe? Sientes esto, ¿no? Enviar lo sientes. Aunque tú sepas que estás parado así, si arrancas muy rápido, tú vas a sentir ese movimiento de como si te movieran el tapete. Y cuando llegas igual, cuando tú te paras de correr, vas frenando, o de caminar incluso vas frenando poco a poco. Si tú te paras de golpe, ves como se siente extraño. Y en realidad virtual, como estás emulando que la persona está ahí, todo eso se amplifica. También, otra vez, nunca forzar el head tracking. Nunca hagan que la gente voltee a un mismo lugar. Solamente para que vean un anuncio o un letrero. Déjenlos libres y con diseño hagan que volteen. En los ambientes brutales es muy fácil desorientarse. Es muy fácil que de repente si te movieron el mundo o si avanzaste muy rápido, ya no sepas dónde estás. Porque no reacciona tan rápido como la realidad. Aunque sean muy buenos los dispositivos actuales, hay cierta latencia, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener puntos de referencia. Si nosotros hacemos un mundo que sea un pasillo gigantesco y no tenemos, por decir algo, columnas transversales, de repente el observio se va a perder. Vas a ver como un pasillo gigante y no vas a saber si estás caminando para adelante o para atrás. Entonces, tener puntos de referencia. Si nosotros hacemos el mismo pasillo y agregamos columnas transversales, vamos a saber, vamos a tener un punto de referencia y vas a decir, ah, ok, voy caminando a esta velocidad y me encuentro en este lugar, en el espacio y en el tiempo, ¿no? Las escalas es un tema en realidad virtual. En el desarrollo nuevo que estamos haciendo, todo lo hicimos a escalas, a medidas normales. El baño lo que mide un baño, la mesa lo que mide una mesa, etc. Cuando empezamos a jugarlo, cambiaba por completo. Los vasos de repente pensábamos que estaban hasta acá. Y los bajamos y los bajamos. Entonces, si están desarrollando si son artistas 3D y están desarrollando algo en realidad virtual para lo que sea, videojuego o lo que sea, es importante que tengan un casco de realidad virtual ahí para estar probando, 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 probando al momento de estar creando el contenido. No se esperen a finalizarlo, que lo prueben y ya que lo vean, digan, no, les va a acelerar mucho el proceso de trabajo. Es lo que les comentaba, el audio forma parte elemental. Nuestro nuevo desarrollo lo tomamos desde el principio y la verdad es que ha cambiado todo el contenido. Ahorita van a ver más de lo que estamos desarrollando, pero sí es otro papel fundamental. Ahora, en realidad virtual, el audio no funciona como en un videojuego normal. En un videojuego normal tú pones tu fuente de sonido y pasas y la escuchas, ¿no? En realidad virtual estás esperando que el usuario tenga dos audífonos y quieres crear una especie de audio 3D. Si ustedes, no sé quién ha escuchado de audio binaural y el video de YouTube del barbero. ¿Nadie? Bueno, ese video, si se lo buscan en YouTube, Barber Binaural Sound, van a escuchar un barbero que te pasa la maquinita por atrás, por adelante, y solo con sus audífonos ustedes pueden percibir de dónde viene el audio. Saben que el barbero está aquí atrás o acá. Entonces, solo con dos audífonos, con dos puentes de audio, estamos escuchando todo eso, la dirección. Eso se puede emular en un mundo virtual y se le llama audio 3D. Hay diversos SDKs de los que les voy a mencionar están, funcionan con Unity todos. Está Real Space 3D que es muy bueno. Está 3ception, le pongo un asterisco porque lo acaba de comprar Facebook y van a quitar el soporte. está Oculus Audio que viene dentro del mismo SDK de Oculus. Está un SDK de Cardboard y está el que viene con el PlayStation VR. Todos funcionan para lo mismo, para que tú en tu mundo virtual haciendo una experiencia de realidad virtual escuches de dónde vienen los sonidos. La diferencia es la complejidad. El de Cardboard es muy sencillo, simplemente tú puedes poner un helicóptero que va rondando a tu cuerpo y lo vas a escuchar así. El de 3ception que era el que usábamos cocina la geometría del ambiente para crear la reverberancia real que habría en el lugar. Obviamente es mucho más costoso para el desarrollo, pero por decir algo, si nosotros hacemos pasar un helicóptero y hay columnas, cuando pase por la columna no lo vas a escuchar, se va a cortar el sonido como si pasaran con, cuando pasa un tren que se escucha por las columnas, es lo mismo. Entonces, solo hay que tener en cuenta obviamente mientras más complejo utiliza más procesamiento del dispositivo. Para Cardboard pues no es tan óptimo tener tantos efectos y el de Cardboard puede simular, puede ser una buena alternativa sin tanto procesamiento. El input. Para la nueva experiencia que estamos haciendo, tenemos esta tabla, entonces, todos tienen Head Tracking, algunos tienen Positional Tracking y otros tienen controles. Entonces, basamos nuestro diseño en lo que tienen todos y agregar Futures adicionales a los que tienen como un plus, como el Vive, que tiene controles o un control de Xbox para una PC con el Vive. Entonces, es importante que si lo van a hacer en multiplataforma, vean que tienen en todos y que no tienen en unos para que no les cambie como la columna vertebral de su aplicación o videojuego. Les voy a poner el teaser de nuestro juego nuevo. Es un juego de realidad virtual. Ahorita les platico más de él. La Paz de la Paz de la Paz Gracias por ver el video. 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 Si tienen óculos, pues qué mejor, pero lo más rápido y sencillo que es un cardboard que cuesta 200 pesos, pueden hacerlo en media hora y yo creo que eso es un gran plus. Gracias por ver el video. Cuando yo empecé de desarrollador no estaba tan accesible la tecnología. Recursos de aprendizaje es lo que les decía, hay muchos tutoriales online, hay muchas páginas de videotutoriales online, incluso los mismos de la empresa, sin costo. Entonces, ahora sí que nada más son ganas de querer desarrollar y de querer hacer cosas. Y pues gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rápidamente, aquí están las redes sociales del estudio, el correo y estamos contratando. Si se meten a whatstudio.com-jobs, estamos contratando. Ahí está mi correo para cualquier duda o pregunta que tengan, inquietud, adelante con toda confianza. Si quieren hacemos una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene pregunta. ¿Nadie? ¿Cómo puedo hacer para conseguirlo de una manera más accesible? Porque por ejemplo, veo muchas páginas oficiales y no sé cuál de ellas es como la más recomendable y la más fácil de acceder. No te escuché bien. De todas las plataformas que hay, ¿cuál es como la más fácil y barata de acceder? Porque veo las páginas oficiales y no sé cuál de ellas es como la que más pueda funcionar. Yo creo que, bueno, si tienes recursos para adquirir un OSVR, que cuesta 400 dólares el nuevo, sería bueno. Pero, básicamente la integración es igual en todos, en Unity. Se importa el SDK, el Unity Package y lo echas a andar. Es, alguno está un poco más complicado que otro, pero básicamente es arrastrar y importar y de ahí en adelante. Y comentaba sobre el casco de PlayStation. Ese también va a ser muy accesible porque, en mi caso, yo sí tengo Play. ¿Ese solo va a ser como conectarlo solo a la misma PlayStation o se va a conectar al control? No te escuché bien, perdón. El casco que vas a sacar Play, en mi caso, pues sí tengo Play. ¿Se conecta al control o se conecta directo a la consola? Va a tener las dos opciones, pero esa plataforma para desarrollar no es tan abierta porque tienes que tener un dev kit de PlayStation. Entonces, sí, para desarrollar, sí, no recomendaría eso. A menos que hicieras el partner y todo, hicieras tu proceso de inscripción. Oye, ¿cómo te abres paso a través de estas nuevas tecnologías para dedicar una empresa como tal a nada más realidad virtual? Bueno, anteriormente sí no se veía nada de esto y ahora lo giran mucho hacia videojuegos. Pero como tal, experiencias de aplicaciones interactivas que no sea meramente un juego, sino una publicidad al estilo de Mapping 3D, lo que ahora hacen. ¿Cómo lo trasladas? ¿Cómo pudiste integrarte a los medios como tu estudio, pues? Bueno, la historia con nosotros desde el principio fue crear videojuegos porque todos somos de background de desarrollo de videojuegos y todos queríamos hacer videojuegos. Pero siempre fue esta parte de ofrecer servicios de desarrollo, ¿no? Cuando empezamos no sabíamos ni a qué medio iba. Solo decíamos, ok, sí podemos hacer cosas interactivas para medicina, para militar o para todo, pero no sabíamos ni bien. Entonces fue como poco a poco nos fuimos amalgando, pero siempre pensamos en tener un backup, ¿no? Yo creo que una empresa que solo tiene un canal de revenue no es tan sustentable porque te cortan ese canal y adiós, ¿no? Tuvimos un juego que el primero que sacamos que básicamente quedamos tablas. Entonces si nosotros hubiéramos basado todo nuestro esfuerzo a la creación de videojuegos, ahí nos cortamos. Pero teníamos la otra base de ofrecer servicios de desarrollo interactivo a muchísimas empresas y con eso nos sustentamos. Entonces yo creo que tiene que ver con la planeación de la empresa. Ahorita muchas empresas quieren realidad virtual, ahorita es el boom. Entonces yo digo que es un buen método de irte introduciendo. Pero siempre piensa algún backup que tengas, algún juego pequeño o algo. Gracias. Bueno, principalmente mi pregunta es ¿por qué escoger la realidad virtual y qué tipos de errores tiene los más frecuentes? Lo último no te escuché. ¿Por qué escoger la realidad virtual? ¿Pero qué? Sí, bueno. ¿Por qué escoger la realidad virtual y qué tipos de errores tiene los más frecuentes? ¿Qué tiene? El mismo desarrollo. Ah, ok. Ya. Es por las razones que te platiqué. O sea, nosotros creemos que no es un mercado saturado. Incluso nuestro plan de revenio del juego no está tan claro. Pero nosotros queremos apuntar ahí, invertir ahí y pues crear como el nombre, ¿no? Crear este nombre de, ah, esta empresa ya hace el juego de realidad virtual. No sé si conocen el juego que viene con Oculus, uno de naves. Ellos apuntaron a lo mismo. El juego lo regalan cuando compran los Oculus. Entonces apuntaron a ganar la experiencia de crear un juego de realidad virtual. Y realmente no monetizarse directamente de la venta, pero apuntar a futuro, ¿no? A tener un nombre como que ya digas, ah, son los que hacen el juego de realidad virtual buenísimo. ¿Sobre los errores más comunes de ese desarrollo? ¿Los errores? Eh, yo creo que es la planeación. Que no le inviertas tanto a la planeación. Eh, como trabajar en cosas para, en servicios para empresas, siempre es rápido, ¿no? Son proyectos de dos meses y te cortan el hilo. Entonces, nunca tienes un tiempo para hacer una planeación formal. Pero en este juego en especial, sí cuidamos eso. Y es más tardado no hacer planeación que sí hacerla. Y tardarte mucho en la planeación y ya ejecutar el desarrollo, pero sabes, ya sabes específicamente y no estás divagando. Muchas gracias. ¿De qué? Bueno, yo estudio ingeniería en sistemas, pero me gusta un poco el desarrollo de videojuegos. Quisiera saber qué tan importante es para una persona el tener conceptos de modelado en 3D para aplicarlo en realidad virtual. Por ejemplo, no sé en Blender o algunos conceptos de VR, pero en código de programación. O sea, es importante tener esos conceptos o irte directo al SDK sin conocer eso. Ok. Yo creo que sí es importante tener una fundación de 3D. Pero sí he visto experiencias de realidad virtual en 2D. Hay una muy famosa que sacó Google que era un escenario 360. De una animación como de un Santa Claus y pasaba toda una especie de cosas. Y la experiencia es súper buena. O sea, la ves y te gusta, no te aburre, te sientes entretenido. Y es todo 2D. Es un video 360, pero al final de cuentas aplicado a realidad virtual. Obviamente la realidad virtual sí va ligado a 3D. Entonces sí recomendaría tener alguna base de creación de contenido 3D o cosas así. Con cosas muy básicas puedes hacer mucho. Hay un animador que se llama Jumping Cava. Y es una experiencia de un ratoncito para Motorola primero. Y después la portearon para Google en realidad virtual. Y es un ratón, es un modelo súper sencillo. No es Marcos Phoenix. Y la experiencia también es súper buena. Te narran la historia del ratoncito que va caminando, se pone un sombrero. Y cosas así súper sencillas, pero es muy buena. Entonces yo no creo que tengas que ser el experto en 3D que sepas modelar. Pero sí tener una fundación sencilla. Gracias. Soy usuario de Mac y está limitado en una máquina Mac. Perdón, no te escucho. Soy usuario de Mac y está limitado en requerimientos para la realidad virtual. ¿Qué requerimientos mínimos debe obtener en una PC? A ver, no déjenme acerco porque como están gritando. Los requerimientos mínimos en una PC. Ah, ok. Oculus tiene una recomendación. Ahorita que es una tarjeta 970 en PC. Y nosotros utilizamos un equipo para proyectos de realidad virtual que tenía una 980M. Pero ya quitaron el soporte y realmente sí es complicado. Entonces ahorita solamente las de escritorio desde 970M. Y HTC Vive está por lo mismo. Es muy difícil echarlo a andar en una laptop incluso con una 980M. Sí, contesté tu pregunta. Gracias. Bienvenidos. Entonces, no los mirarán. ¿Ya? Bueno. Bueno, pues, muchas gracias. 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 Gracias.